Flores En el camino encuentro flores Con su dulce aroma Que baja desde la loma Y sus hermosos colores Si bien las arreglo en un jarrón Con mucho amor y atención Aunque su encanto es fugaz Y de pronto Se va Y de pronto Se va Y de pronto Flores Siempre Son flores Flores Siempre Son flores Una linda mañana madrina voló, voló Una linda mañana madrina voló, voló El ego a los decidió Y así se la llevó Flores Siempre Son flores Oh Flores Siempre Son flores Aunque ella se fue Aunque ella se fue Su esencia no morirá Aunque ella se fue Su esencia no morirá La fuerza de su alma Por siempre Por siempre vivirá Flores Siempre Son flores Oh Flores Siempre Son flores Ella no quiere luto No lloraremos No lloraremos Señores Ella no quiere luto No lloraremos Señores La recordamos Alegre Bailando Con los tambores Eh 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 Oh 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 Siempre Son flores La honra amor Siempre Son flores Con bonitas flores Siempre Son flores La honra amor Siempre Son flores Azucena y girasoles Siempre Son flores Flores Rojas Flores Blancas Siempre Son flores Que son sus colores Siempre Son flores Flores Siempre son flores Gracias por ver el video